Oye, ¿dónde están? No veo nada. ¿Qué hacen, ah? Buenos días. Cuidado. Oye. Pelita. Ahí sí, pelita. ¿No? Vamos a ver la nieve. No saben cuánto ha nevado hoy día. Ryan Blaine ya está jugando afuera. ¿Sí? Sí, no para. Ayúdame un ratito. Mueve la ventana. Mía, si está la ventana. Mía está allí. ¿Viste? Están limpiando. ¿Lo viste? Va en el pleno allí.